Vamos a iniciar el día de hoy con nuestro primer saber digital, nuestra primera unidad del curso que es sobre el manejo de sistemas digitales y bueno pues vamos a estar hablando el día de hoy sobre los dispositivos. El primer saber digital es el de saber usar dispositivos. En cada saber digital van a observar ustedes que vamos a tener una definición. Esta definición del saber digital está relacionada con aquello que nosotros debemos conocer de manera teórica pero también con aquello que nosotros debemos de poder dominar de forma práctica. Casi todos los saberes digitales tienen este doble enfoque, una parte relacionada con la parte teórica y otra relacionada con la parte práctica. Entonces pues este primer saber digital se define de la siguiente forma. Son el conjunto de conocimientos y habilidades necesarias para la operación de sistemas digitales como computadoras, tabletas, smartphone, cajeros automáticos, kioscos digitales, mediante la interacción con elementos gráficos de un sistema operativo como son menús, íconos, botones, notificaciones, notificaciones, herramientas, entre otras cosas. Los físicos que tienen que ver más con el monitor, el teclado, mouse, bocinas, panel táctil o a través del establecimiento de conexiones con dispositivos periféricos. Pueden ser una impresora, un escáner, un cañón, una televisión, una cámara web, un micrófono, entre otras cosas. O con redes de datos sean alámbricas o inalámbricas. ¿Ok? Bueno, pues esto a grandes rasgos es la definición de este saber digital. O sea, saber usar dispositivos implica todo esto, ¿no? Pero bueno, vamos a ir viendo poco a poco qué significa cada uno de los detalles que acabamos de ver en la definición. Pero para iniciar me gustaría saber, ¿qué conocen ustedes de aquí, chicos? Seguramente, pues todos saben manejar computadoras, tabletas, smartphones, cajeros automáticos. No sé si todos han tenido la oportunidad. Yo recuerdo que aprendí a usar cajeros automáticos hasta, pues, la primera vez que tuve la necesidad de ir a hacer un retiro porque ya me estaban pagando en una tarjeta y cosas así por el estilo. Pero, pues, muchas veces uno tiene que hacer alguna dirigencia para nuestros papás o para otra persona y de momento ya saben utilizar un cajero automático. O bien, los kioscos digitales. Seguramente ustedes se han topado alguna vez en su vida con un kiosco digital. Entonces, me gustaría saber aquí, ¿quién definitivamente nunca ha tenido la experiencia de utilizar un cajero automático? Bueno, los cajeros automáticos, ¿por qué asoman dentro de esta definición, chicos? Pues, aunque ustedes no lo crean, los cajeros automáticos, pues, son dispositivos digitales. Es decir, nosotros, pues, cuando vamos a un banco y necesitamos hacer algún retiro, incluso ahora se pueden hacer muchas más funciones como hacer depósitos, hacer transferencias, pagos de recibos, entre otras cosas. En donde también podemos encontrar cajeros automáticos, por ejemplo, en algunas tiendas, en algunos supermercados, en el cine. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, antes de que todo esto iniciara la pandemia, tú llegabas al cine y en algunos complejos podías tú comprar directamente tus boletos sin la necesidad de hacer la fila. Entonces, ahí llegabas y buscabas la película que tú querías, elegías, imprimías y listo. Podías pagar, creo que únicamente con tarjeta. No estoy seguro, no recuerdo muy bien. Pero, pues, eso es un tipo de kiosco digital. Un kiosco digital es donde nosotros podemos llegar a hacer algún tipo de operación o que nos brinda información. En algunos lugares turísticos, pues, estos kioscos digitales sirven para que tú puedas ubicar seguramente en los parques de diversiones como Disneyland o como algún otro en el mundo deberán haber este tipo de kioscos para que tú, pues, puedas tener la información y no tengas la necesidad, pues, de estar cargando con folletos o estás llevándote un mapa por todos lados, etcétera, ¿no? Bueno, pues, estos son los kioscos digitales. Entonces, todo mundo se encuentra diario en contacto con dispositivos digitales. Bueno, entonces, muchas veces no nos preguntamos qué es lo que está de fondo, es decir, cómo es que funciona este dispositivo. Pues, sí, tenemos un celular, pero no sabemos cómo funciona. O, pues, hemos usado una computadora, pero no sabemos ni siquiera cuál es su sistema operativo. Ah, pues, pues, ¿qué sistema operativo tiene tu computadora y tú? Pues, no sé. O hay algunos que dicen, bueno, pues, tiene un sistema operativo Windows, pero pláticale de otros sistemas operativos y realmente, pues, no conoce mucho al respecto. Entonces, el día de hoy, justamente, vamos a estar platicando de estos asuntos. Bueno, entonces, lo primero que vamos a platicar es acerca de los dispositivos centrales. Con la imagen o las imágenes que ustedes tienen aquí, chicos, me gustaría que con sus propias palabras me dijeran, no lo vayan a googlear, no se vale googlearlo, con sus propias palabras me dijeran, ¿qué entienden ustedes por un dispositivo central? O ¿cuáles son las características de un dispositivo central? ¿Qué debe o qué no le debe faltar a un dispositivo para que sea considerado un dispositivo central? Un dispositivo central está caracterizado, chicos, porque tiene un sistema operativo, ¿sí? Un sistema operativo es lo que le da soporte a este dispositivo central. Sin ese sistema operativo, su celular, su computadora, su tableta, no funcionaría. A ver, desinstalenle Windows a su computadora y díganme si prende, díganme si pueden abrir Word, díganme si pueden abrir el navegador de internet. El sistema operativo es, digamos, lo que le da vida a los dispositivos centrales. Y este sistema operativo es una configuración que permite, escuchen esto, permite que los dispositivos centrales puedan correr algunos programas o puedan correr con algunas aplicaciones. Es decir, si mi teléfono no tuviera el sistema operativo Android, entonces yo no podría utilizar las aplicaciones que han sido creadas para ese sistema operativo. Les cuento algo. Hace mucho tiempo, tal vez ya no es muy común escuchar esta palabra, porque las restricciones con las empresas que hacen o que fabrican dispositivos móviles, pues empezó a ser un poquito más cerrada en el paso del tiempo. Hace muchos años, cuando el sistema operativo Android todavía iniciaba, era muy común que tú quisieras personalizar todavía más tu teléfono. Es decir, cuando tú compras un teléfono, trae una personalización que es de fábrica. El hecho de que tú, cuando lo enciendas, aparezca el logotipo de tu compañía telefónica, entonces eso significa que ha sido modificado el sistema operativo para que cuando inicie aparezca el logotipo de tu compañía telefónica. Pero, ¿ustedes creen que los creadores de ese teléfono los hicieron así de fábrica? No. Es decir, tuvieron que tener una alteración para que ese teléfono, cuando tú lo prendas, pueda verse con esa pantalla. Entonces, hay algunas modificaciones que se les puede hacer directamente en la raíz del sistema operativo y hace mucho tiempo, no sé si ahora sea muy común esta práctica, pero hace mucho tiempo que yo no la escucho, tú podías modificar un poco el sistema operativo de modo que pudieras quitar esa pantalla. Tú prendías tu teléfono y podías hacer que no apareciera el logotipo de tu compañía telefónica y que además tu teléfono te permitiera hacer algunas cosas que de fábrica no podías hacer. Entonces, eso se llamaba como rutear tu teléfono. No sé si alguna vez escucharon esa palabra de rutear un teléfono o un sistema operativo. Lo que te permitía era tener acceso libre a las configuraciones de fábrica y entonces tú podrías ir eliminando pues las cosas que no te gustaran. A veces trae algunas aplicaciones bien molestas el teléfono que no podemos desinstalar. Bueno, pues a través de este ruteo tú podías hacer esos cambios. Pero pasaba algo interesante y aquí viene la parte fea. Rutear un teléfono. Para rutear un teléfono, pues tú necesitabas descargar un software que era específico para poderle instalar un sistema operativo, digamos, directamente de fábrica, o sea, de los creadores y corrías con el riesgo de brickear tu celular. ¿Qué es brickear? La palabra brick significa ladrillo. Es decir, corrías el riesgo de convertir en un ladrillo tu celular. ¿Por qué en un ladrillo? Porque si esta actualización que tú le decías del software de forma manual, no lo hacías correctamente, entonces tu teléfono automáticamente quedaba muerto. Se perdía el sistema operativo y ya no había forma de volver a instalar un nuevo sistema operativo. Claro, al menos no con las herramientas que tú tienes. Entonces pasaba que muchas personas brickeaban su celular. No, es que yo le estaba haciendo una actualización del software de forma manual porque lo quería rutear y lo perdí. O sea, decir, en algún paso o lo desconecté sin querer o no se descargó bien un archivo o falló la instalación y de momento tu teléfono quedaba absolutamente muerto. Entonces, lo que yo les quiero decir con esto es que los teléfonos, que son dispositivos centrales, tabletas y computadoras, todo eso funciona a través de sistemas operativos y esos sistemas operativos son conjuntos informáticos que permiten el poder visualizar, el poder configurar, el poder instalar, es lo que te permite una interfaz. Es decir, que la tableta se pueda ver así, en la pantalla de un celular o que la computadora se pueda ver así. Eso tiene que ver con el sistema operativo. ¿Cómo está configurado? El aspecto gráfico, los botones, los iconos. Si ustedes han visto sistemas operativos diferentes, sobre todo en celulares, pues ustedes agarran un dispositivo Android y un dispositivo iOS y ustedes pueden observar que la configuración es diferente, los ajustes, los iconos, incluso los permisos que puedes tener. El sistema operativo iOS es muchísimo más cerrado a los permisos que ofrece en comparación con los usuarios de otros sistemas operativos como Android. Entonces, eso es un dispositivo central. Son dispositivos que poseen un sistema operativo y que además se van a poder interconectar con otros dispositivos a los cuales les vamos a llamar dispositivos periféricos y lo hacen a través de conexiones alámbricas o lo hacen a través de conexiones inalámbricas. ¿De acuerdo? Y ahora hablando acerca de los sistemas operativos. Aquí les presento esta gráfica que llega hasta el año 2017. Hasta el día de hoy no he visto una más reciente, pero yo espero que pronto puedan haber algunas otras gráficas. Y aquí quisiera hacer un pequeño comercial, chicos. Esta gráfica la pueden encontrar en la página de Estatista. Les recomiendo muchísimo esta página. Si nunca la han visitado, visítenla. Ahí van a encontrar ustedes gráficos muy buenos, sobre todo de temas actuales. Entonces, sobre el COVID hay muchísimas gráficas de información acerca de los casos mundiales, los casos acerca de cada país, etc. Entonces, visiten esta página Estatista y van a encontrar muy buena información acerca de muchos temas actuales. Cerramos el paréntesis comercial. Entonces, aquí pueden ustedes ver Android a punto de superar a Windows. Esto era en el año 2017. Yo estoy seguro que esta tendencia ya se ha superado. Vamos viendo a partir del año, aproximadamente el año 2015, 2016, 2017. A principios o mediados del 2015, ustedes pueden observar que el 50% de usuarios, ojo, en todo el mundo, distribución del uso de sistemas operativos en todo el mundo, en porcentaje. ¿De acuerdo? Y aquí dice, sistemas operativos en todas las plataformas. El porcentaje correspondiente a otros y o desconocido no está incluido. Entonces, aquí vemos un 50%, casi 50% de usuarios de Windows en el año 2015. Y vamos viendo cómo esto fue decreciendo hasta llegar al 38,6% de usuarios en el año 2017. En cambio, en este caso Android, vamos viendo cómo se va superando cada vez más, cada vez más, hasta llegar al 37,4%. Otros sistemas operativos que están por debajo del, incluso del 15%, son el sistema operativo iOS, que es el que se utiliza en los teléfonos, y por debajo de ese todavía se encuentra el sistema operativo Mac OS, que es el que se utiliza para computadoras, que son de la marca Macintosh o Mac. Y hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, pues ahí se mantiene más que constante el sistema operativo Linux. Y esto es de llamar la atención, porque a pesar de ser sistemas poco conocidos o pocos usuarios, son más estables en sus usuarios que estos otros sistemas operativos. Mi pregunta acá, chicos. ¿Alguien conoce el sistema operativo Linux? Ahí les va una noticia a los usuarios de Mac. Estos, los usuarios de Mac, suelen sentirse muy orgullosos de que su sistema operativo es único, es incomparable, es especial. Y la verdad es que es un sistema operativo bastante amigable, tiene un aspecto gráfico bastante padre, y tiene una capacidad de trabajar aspectos gráficos muy, muy potente. Cuando tú haces diseño gráfico, lo más recomendable es que tú utilices sistema operativo Mac, ya que, pues este tiene una potencia muy buena para este tipo de desarrollo. Ahora, eso no significa que sean los únicos sistemas operativos, pero les digo esto porque Mac, el sistema operativo como hoy lo conocemos, se desprende de Linux. Es decir, Linux y Mac tienen un padre en común. Linux, digamos que es la versión gratis, la versión libre, la versión abierta, y Mac es la versión comercial, es la versión pagada, es la versión privativa, de algo que se conocía en ese entonces como Unix. Tal vez ustedes no lo conocieron, porque eso hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo existió, pero las primeras computadoras no tenían un sistema operativo como el que hoy conocemos, no tenían Word, no tenían el Excel y los navegadores de Internet, y todas las aplicaciones que tienen hoy en día. eran computadoras que se dirigían más en lenguaje de programación, y el aspecto era muy rústico, eran mayormente números y letras, la pantalla era de un solo color, eran pantallas con letras en color verde, en color azul, en color blanco, no sé si a algunos de ustedes les tocó llegar a ver algún tipo de computadoras, y los primeros sistemas operativos que empiezan a hacer su luchita ahí para cambiar este tipo de aspectos son el de Windows en 1994, si no me equivoco, Windows 94, luego 95, y así fue evolucionando, y también por su lado, pues Linux se empezó a desarrollar, entonces Unix era el sistema operativo que regía en ese entonces, y ese sistema operativo empieza a evolucionar en dos direcciones, una de ellas es Mac, y la otra es Linux, Linux es un sistema operativo que es completamente gratuito, que lo puedes instalar en tu computadora, y que te ofrece la posibilidad de conocer y trabajar con software libre, es un sistema operativo que únicamente funciona con software libre, si tú quieres instalar un Google Chrome, no lo vas a poder hacer, si tú quieres instalar un Word, PowerPoint, Excel, no lo vas a poder hacer, porque todos estos provienen de algún software privativo, como en este caso es Windows, o como es la paquetería Office, o como es Google, etc. ¿Ya estamos? Pues eso es un poquito de historia acerca de los sistemas operativos. Ahora, hablando particularmente de los dispositivos móviles, esta otra gráfica a mí me parece súper interesante, porque también nos muestra el comportamiento que ha tenido, y ahora, pues ustedes prácticamente conocen uno o dos sistemas operativos, tal vez tres sistemas operativos, hablando de dispositivos móviles, de acuerdo, pero hasta hace unos años, hacia el 2009, había un sistema operativo que predominaba, predominaba en todo el mundo, estamos hablando del sistema operativo Symbian, tal vez algunos de ustedes conocieron este sistema operativo, pero ni siquiera sabían que existía ese sistema operativo, entonces, el sistema Symbian, que se representaba así, Symbian OS, sistema operativo, era justamente el que utilizaban mayormente los teléfonos Nokia, pero no solamente los teléfonos Nokia, sino algunos otros teléfonos, algunas otras marcas, y aquí ustedes van a ir viendo, pues que, en el sistema Symbian, no existía, por ejemplo, bueno, aquí hay algunas, miren, aquí hay algunas marcas que funcionaban con sistema Symbian, estaba LG, Samsung, Siemens, Nokia, Sony Ericsson, Motorola, Panasonic, digo, dentro de las más conocidas, ahora, ojo con esto, el sistema Symbian se sigue utilizando, aunque no siempre en dispositivos móviles, o sea, el sistema operativo Symbian no murió, simplemente en dispositivos móviles ya no es muy común utilizarlo, de acuerdo, este, pero vean ustedes más o menos aquí, un porcentaje, vean, Nokia tenía el mayor porcentaje de Symbian, en cuanto a su uso, entonces, si alguno de ustedes llegó a utilizar un teléfono Nokia, como estos, así, habían un montón de teléfonos Nokia, o llegó a ver a alguno de sus papás utilizando alguno de esos teléfonos, bueno, pues, ese era un sistema operativo Symbian, y, pues, a diferencia del que nosotros conocemos que el Android, era, pues, menos permisivo en algunas cosas, las aplicaciones, pues, no funcionaban así como funcionan las de hoy en día, si querías navegar a internet, tenías que usar uno que se llamaba el Opera Mini, que era un navegador compatible con Symbian, entre otras cosas, bueno, pues, como pueden observar aquí en la tabla, hacia el año 2009, era el sistema predominante, y luego, el sistema operativo Android, vean que poquito porcentaje tenía, y aquí vamos viendo el sistema iOS, que es el de los iPhone, como se ha, más o menos, mantenido ahí en su porcentaje de usuarios, si, ahí se ha mantenido, y los que han ido desapareciendo, pues, ahí habían otros sistemas operativos menos conocidos, el sistema operativo BlackBerry, alguien llegó a tener aquí algún teléfono BlackBerry, o sabe que es un teléfono BlackBerry, ya se imaginarán, era el famosísimo teléfono de moda, que todo joven debía tener, que empezó siendo un teléfono multitareas, multitask, porque tú podrías ir escribiendo, por ejemplo, correos electrónicos, de forma muchísimo más simple, porque tenías un teclado completo, a tener que estar tecleando, antes los teclados que eran numéricos, tenías que darle varias veces, para que apareciera un carácter, y ahí tenías, lo podías hacer de forma directa, además, los empezaron a implementar, el, el, ¿cómo se llama?, el joystick, que era Touch, es decir, antes era un joystick de palanquita, y luego de momento ya el joystick, que era Touch, y de momento, empezaron a implementar, un servicio de mensajería, que se llamaba BlackBerry Pin, ese sistema operativo, bueno, pues fue muy popular, hacia los años, que les gusta, dos mil, diez, pero, dos mil once, dos mil doce, dos mil trece, y empezó a hacer, su debacle, de ese sistema operativo, ¿por qué?, porque el sistema operativo BlackBerry, era exclusivo, para BlackBerry, era exclusivo, para BlackBerry, entonces, si querías tener, el sistema operativo BlackBerry, tenías que comprarte un BlackBerry, lo que ocasionó, que al explotar, otros sistemas operativos, ojo, ¿qué es lo que le permitió, crecer tanto a Android, y qué es lo que no le permite, crecer tanto al iPhone, si tú quieres el sistema operativo, iOS, tienes que tener, un iPhone, si tú quieres un sistema operativo, BlackBerry, tienes que tener, un BlackBerry, pero si tú quieres, un sistema operativo Android, puedes tener un Samsung, puedes tener un Motorola, puedes tener un Huawei, puedes tener un LG, puedes tener, infinidades de marcas, que han salido últimamente, entonces, imagínense, un sistema operativo, que es soportado, en diferentes marcas, o por diferentes equipos, obviamente, se va a hacer, más popular, y va a tener, un crecimiento, muchísimo mayor, que aquel, que solamente, se centra, en un teléfono, o en una gama, de teléfonos, en específico, entonces, eso explica, que por ejemplo, el sistema operativo, Symbian, que no evolucionó, hacia los teléfonos, y, que el sistema operativo, BlackBerry, se quedó únicamente, con los teléfonos, que son BlackBerry, pues fueron muriendo, con el tiempo, hace unos años, recuerdo, que BlackBerry, quiso sacar ahí, su renovación, de sus teléfonos, pero, ya nadie quiso comprar, porque, porque mucha gente, pues decía, que BlackBerry, que esa, eso que a mí, a mí ya no me sirve, y de momento, también sacaron, la aplicación, para Android, yo recuerdo, que era la de BlackBerry, no sé cuántas personas, lo descargaron, lo tuvieron, pero, tampoco fue así, el wow, el boom, y fue algo, que pues también, fue muriendo poco a poco, ahora, hablando de los dispositivos, periféricos, estos son unos, nada más, para que nos demos una idea, los dispositivos periféricos, aquí por ejemplo, una pantalla, pudiera ser considerada, como un dispositivo central, dependiendo, el uso que se le dé, hay algunas pantallas, o Smart TVs, que ya traen, un propio sistema integrado, ese sistema integrado, te permite, instalar aplicaciones, te permite, acceder a los menús, y cosas por el estilo, en ese caso, ya podría ser considerado, un sistema operativo central, pero, perdón, un sistema, un dispositivo central, pero si hablamos, de una televisión, que únicamente, te sirve, como pantalla, que no tiene, propiamente, la facilidad, para que tú, le instales, un programa, simplemente, lo que haces, es proyectar, con esa, con esa televisión, tus programas, a través de un Chromecast, o a través de algún, de alguna antena, o a través de un, ¿cómo se llaman estos? ¿se fue el nombre? De los Rokus, y de estas cosas, de las cajitas digitales, esas que te sirven, para tener señal, bueno, si funciona de esta forma, entonces, se vuelve más, un dispositivo periférico, pero ya, muchas televisiones, muchos Smart TV, vienen, pues con este tipo, de características, otros dispositivos periféricos, que ya, no son tan comunes, pero pues también, todavía son funcionales, son, pues los cañones, que nosotros conocemos, ahora, existen unos proyectores, que son más pequeñitos, ahí vamos viendo, que en internet, nos sorprenden, con los mini proyectores, que puedes conectar, prácticamente, a tu celular, y que no ocupan nada de espacio, y todo padrísimo, tenemos también, las bocinas, que son inalámbricas, tenemos, pues lo de siempre, las impresoras multifuncionales, que sacan copias, que escanean, que imprimen, y hacen muchas cosas, antes, todos estos, venían por separado, o sea, si tú querías sacar copias, era una cosa, si tú querías imprimir, era otra cosa, si tú querías escanear, era otra cosa, y ahora, pues prácticamente, todo bien integrado, y hace mucho tiempo, que existen este tipo, de dispositivos periféricos, ¿por qué son dispositivos periféricos? Porque propiamente, este, este, y este, no contienen, un sistema operativo, si tienen, una programación, ojo, si tienen, alguna programación, funcionan, a través de un software, y este es el hardware, se conectan, a través, de cables, o de forma inalámbrica, con un dispositivo central, para poder funcionar, pero propiamente hablando, si tú quieres imprimir, pues necesitas enviarle, la señal, de lo que quieres imprimir, ahora, las impresoras, ya se pueden mandar, cosas de forma inalámbrica, es decir, antes tú tenías, que conectar la impresora, a tu computadora, y que flojera, ahora, incluso, desde tu celular, puedes mandar a imprimir, cosas de forma directa, si la computadora, perdón, si la impresora, está configurada, o recibe archivos, a través de una señal Wi-Fi, pasa lo mismo, con el cañón, o pasa lo mismo, con las bocinas, o sea, no tienen propiamente, un sistema operativo, sino que reciben, alguna orden, de otro dispositivo, que si posee, un sistema operativo, y a través de estos, pueden indicarles, pues cuáles son, las operaciones, que tienen que realizar, ahora, los dispositivos, se pueden interconectar, les había platicado, acerca de las interconexiones, los dispositivos, y, tenemos dos tipos, de conectividad, las conectividades, alámbricas, y las conectividades, inalámbricas, las conectividades, alámbricas, pues serán a través, de diferentes tipos, de cables, aquí vemos, algunos ejemplos, es posiblemente, que ustedes, no reconozcan algunos, pero, pues se los voy a platicar, aquí, tenemos, algunos cables, que son, los de, son los que normalmente, se conectaban, no sé cuántos de ustedes, llegaron a tener, DVD, Blu-ray, cosas por el estilo, normalmente, se conectaban, para mandar señal, de audio y video, entre, alguna televisión, algún dispositivo, de video, como puede ser, un DVD, un Blu-ray, estos, son los USB, tipo A, estos USB, que ustedes ven aquí, señalados, son los que servían, para interconectar, algunas impresoras, con computadoras, si, o algunos dispositivos, que eran, como los scanners, y cosas, y por el estilo, estos de aquí, ya son poco usuales, son los VGA, grandes, no recuerdo el nombre, los VGA, tienen un nombre particular, que son los VGA, más grandes, que estos de acá, estos son los VGA, chiquititos, que son los que normalmente, se conectaban, a una computadora, para, conectarlo, con un proyector, ahora, las, nuevas computadoras, ya no traen conexión, de este tipo, ya no traen conexión, aquí no aparece, ese es el USB normal, y aquí no aparece, en esta imagen, ya la tengo que actualizar, no aparece, en las conexiones HDMI, y tampoco aparece, en las conexiones, USB tipo C, entonces, ahora, les voy a mostrar, aquí tenemos, creo que ustedes, pues ya la conocerán, la conexión HDMI, que es lo que permite, una conexión HDMI, que no permitía, una conexión, VGA, chicos, porque las computadoras, empezaron a optar, más por la entrada, HDMI, que por la VGA, quien sabe, a diferencia de VGA, HDMI, tiene la capacidad, de transmitir audio, que no lo tenía el VGA, el VGA, lo único, que te transmitía, era, el video, si, y, la calidad, de VGA, realmente, no era, al 100%, la mejor, la cantidad, de colores, la cantidad, o el tipo, de pixelaje, a diferencia, del, del HDMI, que ese, pues ya te permite, realmente, una mejor calidad, de imagen, mayor pixelaje, mejor cantidad, de colores, y además, puedes, transmitir audio, imagínense, de tener, tres, o cuatro cables, para conectar, tu dispositivo de video, a tu televisión, uno que, que transmita el audio, uno que transmita el video, y no sé qué, entonces, ahora todo lo haces, a través de uno solo, que es el HDMI, y por otro lado, se encuentra, otro tipo de conexión, USB, que no aparece acá, también en la imagen, que ahora les voy a mostrar, que es, el USB, tipo, el USB, tipo C, es esta entrada, a diferencia, del USB, anterior, que nosotros usamos, o el USB, tipo A, este, nos permite, hacer una conexión, primero, muchísimo más, veloz, si, otra, de las características, que tiene, el USB, tipo C, no sé si, algunos de ustedes, tiene ya, algún dispositivo móvil, que tenga este tipo, de conectividad, pero, como pueden ver ustedes, la forma, es simétrica, es decir, puedo yo, usarlo al derecho, o al revés, y no va a tener, ningún problema, antes, tú tenías que conectar, con la entrada, micro USB, a tu celular, y esa tenía, una sola forma, no, porque si no, este, pues, se, no entraba, o se echaba a perder, en cambio, con esta, que es el USB, tipo C, entonces, podemos nosotros, conectar, sin ningún problema, en algún sentido, u otro, pero, además, tiene una velocidad, de conexión, muy impresionante, ustedes, agárrense, un celular normal, con una entrada, de micro USB, y traten, de pasar, un videito, que les gusta, de 250 megabytes, de su celular, a la computadora, o viceversa, y va a tardar, un ratito, pero háganlo, con un dispositivo, con un cable, de estos, perdón, y van a ver, que eso se pasa, en minutos, si, entonces, es una de las ventajas, que tiene este tipo, de conexión, ganó, un poquito, de velocidad, y se optimizaron, los espacios, incluso, muchas computadoras, ya vienen, con este tipo, de, de entrada, prácticamente, ahora, te trae, una entrada, o dos entradas, de USB tipo C, y ahora, ya no te trae, tantas entradas, de tipo, vean esta, aquí la pueden observar, cuando vean, una entrada, así en su computadora, no es nada malo, es una entrada, USB tipo C, de acuerdo, entonces, muchas computadoras, ya vienen así, con esto, así, más o menos, aparece la mía, la mía, tiene, una entrada USB, una entrada USB, tipo C, una entrada HDMI, y una entrada, una ranura, para micro SD, así está, en uno de los lados, de mi, de mi computadora, de acuerdo, entonces, nada más para que sea unidad, y las computadoras, antiguas, traían todo esto, imagínense, o sea, imagínense, las computadoras antiguas, traían esto, entrada para BGA, entrada para USB, entrada para la conexión, cable Ethernet, Ethernet, aquí dos entradas más, creo que este es HDMI, no estoy seguro, dos entradas de USB, y estas tres entradas, eran por si querías conectar, tus audífonos, era por si querías conectar, un micrófono, o sea, cada una, tenía una entrada propia, de acuerdo, y esto, pues, ha ido evolucionando, con el paso del tiempo, aquí vemos otros, ya vieron, USB, tipo C, ahora es estándar, bueno, por qué no es estándar, para PC y servidores, bien chicos, bueno, pues eso es un poquito, acerca de las conexiones, alámbricas, y ahora, las conexiones inalámbricas, observen la imagen, qué tipo de conexiones, inalámbricas, reconocen ustedes ahí, antes, a los teléfonos, antiguos, pues cuando empezaban, cuando te daba la oportunidad, de que puedas poner música, en tu celular, no sé si ustedes recuerdan, ah, mira este teléfono, ya le puedes poner música, oye que padre, no, bueno, pues está padrísimo, tu teléfono, con tus canciones allá, oye, pásame esa canción, claro que sí, pega tu teléfono, y agarras, y pegas tu teléfono, y eso se transmitía, a través de infrarrojo, el infrarrojo, permitía la transferencia, de archivos, pero de forma inalámbrica, únicamente, con la proximidad, hoy en día, existe algo parecido, pero que no es, únicamente, para transferencia, de archivos, como se llama, la tecnología NFC, chicos, tecnología NFC, no sé si ustedes se han fijado, no sé si ustedes se han fijado, pero, algunas, eh, tarjetas, no sé, si alguno de ustedes maneja tarjetas, eh, o de crédito, de débito, pero algunas tarjetas de débito, ya vienen con esta, a ver, le voy a mostrar, algunas tarjetas, vienen con este símbolo, chicos, cuando ustedes vean, una tarjeta de débito, o de crédito, que tenga este simbolito, así, significa que, esta posee, una, eh, tecnología, que se ya está, vean este ejemplo, tecnología, que es la NFC, conocen las farmacias, guadalajara, seguramente han visto una, porque están por todos lados, cuando ustedes van a una farmacia, guadalajara, y van al cajero, fíjense muy bien, donde les cobran, si van a pagar con tarjeta de débito, tarjeta de crédito, en la parte superior, hay una, hay una señal, que tiene, para que ustedes, aproximen su tarjeta, y les cobre, aproximen su tarjeta, y les cobre, bueno, pues, ustedes, como pueden ver aquí, en las imágenes, basta con que acerquen, ya sea su teléfono, algunas aplicaciones, te permiten, algunos celulares, te permiten, este, instalar, o guardar tarjetas, en tu teléfono, esa es una de las características, que tienen los teléfonos Samsung, te permite guardar tarjetas, de débito, en tu teléfono, es decir, no tienes que cargar, con tu plástico, tu tarjeta, ya está guardada, en tu teléfono, de modo que, tú te acercas, al cajero, pegas tu teléfono, así como lo están viendo, aquí en esta imagen, y, se hace el cargo, directamente, entonces, esta tecnología, NFC, sirve para identificación, para, para, este, seguridad, el login, para hacer pagos, para membresías, para comprar tickets, para transporte, yo, creo que en un futuro, creo que en un futuro, esto va a ser algo, que se va a hacer, muy usado, en el transporte público, por lo mismo de que, pues ahora, casi, casi ya no se utiliza, mucho efectivo, mucha gente está optando, por el dinero, en electrónico, o en plástico, entonces, es algo que se empezó, se va a empezar a usar, de manera muy común, en un futuro, así que, guarden este tweet, de lo que les estoy diciendo, y ya luego recordarán, cuando, este, cuando les toque, de acuerdo, vivirlo, entonces, este es otro tipo, de tecnología inalámbrica, y muchos dispositivos, ya utilizan, esa tecnología NFC, que es muy similar, a lo que tú dices, el iDrop, que utiliza el sistema operativo, IOS, pero este es en común, y bueno, pues ahí vemos, viendo que, pues podemos interconectar, dispositivos, un mouse con una computadora, una tableta con una computadora, y muchas cosas, incluso, no sé si ustedes conocen, pero les voy a mostrar, existe, en algunos celulares, que permiten, interconectividad, con el teléfono, con la computadora, entonces, yo ahorita, voy a entrar, a mi sistema operativo, para que ustedes vean, y voy a irme, a una aplicación, que se llama, mi teléfono, creo que, todos los sistemas operativos, Windows, lo traen, pero, aquí el chiste, aquí lo están viendo, es esta aplicación, es que tu teléfono, es que tu teléfono, lo permita, o sea, no es que el sistema operativo, lo tenga, es que tu teléfono, lo permita, entonces, puedes vincular, un teléfono, de manera, que la pantalla, de tu celular, la puedas ver, a través, de la pantalla, de tu computadora, pues por ejemplo, ahorita, se está cargando, y para ello, se necesita, una conexión, vía Wi-Fi, es decir, si no tienes conexión, Wi-Fi, entre tu computadora, y tu teléfono, pues no puede existir, esta interconexión, entonces, aquí pueden ver, le doy click aquí, bueno, aquí están mis mensajes, de Rappi, que todo el tiempo me llegan, y aparece mi teléfono, que tengo vinculado, es un Galaxy A71, le doy click aquí, y, ustedes no lo van a ver ahorita, pero a mí, en mi teléfono, me sale un aviso, y me pregunta, que si quiero comenzar, a compartir, con esta compañía, y le doy aceptar, entonces, le voy a dar, reenviar permiso, porque tardé en darle, aceptar, me va a volver a pedir, la solicitud, tiene que ser, como que un poco inmediata, porque si no, luego, si lo dejas pasar mucho tiempo, ahí está, ahí está, esta es la pantalla, de mi teléfono, lo están viendo, están viendo, a través de mi teléfono, y, así es como se ve, en mi teléfono, de modo, que si yo hago, algo en mi teléfono, ustedes lo van a ver reflejado, ahí está, mis menús, ahí lo van a ver reflejado, de acuerdo, y, por ejemplo, podemos abrir, alguna aplicación, y van a ver ustedes, todo, ¿no? lo más interesante de todo eso, es que también el mouse, me permite moverle, entonces, por ejemplo, si yo le doy click, a mi pantalla, vean esto, si yo le pesco aquí, se abre, si yo borro esto, eso no lo estoy haciendo, de mi teléfono, esto lo estoy haciendo, desde, mi, computadora, esto se llama, control, remoto, si, control remoto, es decir, yo puedo, controlar, lo que pasa en mi celular, de forma, remota, por eso, el control de las televisiones, se llama control remoto, porque funciona a distancia, bueno, pues esto que estoy haciendo, es un control remoto, de mi celular, entonces, si yo no tengo mi celular a mano, pero lo tengo activado, entonces, yo puedo agarrar, y puedo entrar, me voy a alguna de mis aplicaciones, y digo, bueno, pues voy a hacer, una llamadita, ¿no? entonces, agarro, lo puedes hacer al revés, desde tu teléfono, puedes ir manipulando, o desde la computadora, también, ¿estamos? ¿la habían visto alguna vez? ¿habían visto algo así alguna vez? ahora, lo que estoy haciendo es, visualizando mi pantalla, aquí, en el, ¿cómo se llama? a través de la pantalla de mi computadora, a través de la sincronización, ¿ok? bien, chicos, y bueno, un dato interesante, acerca de la transferencia, de datos, la transferencia de datos, se refiere a, pues, todo lo que nosotros, enviamos, y recibimos, a través, de la red, a través, de, muchos, muchas formas, pero particularmente, el tráfico, en dispositivos móviles, vean esto, el tráfico, de datos móviles, será siete veces mayor, en 2021, ya estamos, en 2021, vean, en 2016, el tráfico móvil, de acuerdo, en 2016, o sea, todo lo que ustedes, envían y reciben, llámense audios, llámense imágenes, fotos, videos, mensajes de whatsapp, correos electrónicos, links, todo lo que ustedes, transfieren, de forma alámbrica, e inalámbrica, perdón, 2017, a nivel mundial, era aproximadamente, de siete, exabytes, siete, exabytes, alguien sabe, a cuánto equivale, un exabyte, tenemos aquí, nosotros, casi no conocemos, pero, la unidad mínima, de almacenamiento, en informática, es el byte, sí, el byte, que es, uno, es dos, en factor binario, sería dos por cero, a la uno, en factor decimal, sería uno, es, la unidad mínima, es el byte, mucho tiempo, mucho tiempo, cuando las, cuando tú querías, guardar un trabajo, cuando querías llevar, imprimir un trabajo, utilizabas algo, que se conoce, como un disquete, un disquete, era una cosita, plana, un plastiquito, plano, aquí se lo voy a mostrar, para que no se lo imaginen, eso, eso ya es historia, o sea, esto que les estoy diciendo, ya es historia, ya es como, de, de, o sea, es del siglo pasado, incluso, esto era un disquete, dentro, de esta cajita de plástico, había un disco, era un disco, que, al cual se le adhería, la información, a través de una banda magnética, era una banda magnética, este disco, de acuerdo, si lo rayabas, pues, podías, dañar tu disco, permanentemente, puedes leer, un disco de tres y media, con estos, que son lectores externos, pero antes, los lectores de discos, de tres y media, eran, venían integrados, en la computadora, es decir, tú comprabas tu computadora, y de cajón, te traía, para leer disquete, incluso, habían computadoras, que te podían leer, tres, cuatro disquete, al mismo tiempo, bueno, pues, estos disquete, tienen una banda magnética, al interior, en forma de círculo, por eso se llaman disquete, entonces, funcionaban, de manera que, tú introducías esto, y ahí guardabas, tus archivos, ¿cuánto podías guardar? ¿cuánto podías guardar? ¿podías guardar 3.5 megabytes? ¿qué son 3.5 megabytes? pues, aquí dice que un megabyte, son 10 a las 6 bytes, es decir, son, mil, de hecho, está mal aquí la escala, porque debe ser en escala de 1024 a 1024, déjenme la busco bien, entonces, un exabyte, 2 a las 60, vean cuántos bytes, incluye, un montón, bueno, entonces, regresamos a la presentación, ya terminamos esta parte ilustrativa, 7 exabytes en 2016, de transferencia de datos móviles, tráfico de datos móviles, para el 2021, o sea, para este año se espera 49 exabytes, o sea, chorro y chorro y chorro de información, que transferimos, a través de nuestros teléfonos celulares, y tan tan chicos, esa fue como que una clase muy de historia, muy de datos, pero, pues es importante saber que son los dispositivos, ahora, yo estoy seguro que ustedes saben utilizar dispositivos, que estará subiendo quien, que estará subiendo seis desde días, Gracias.